Bueno, negro, un panorama muy pero muy complejo el que se vive sobre todo en la ciudad del sur provincial, en Rosario. Venimos de dos crímenes de taxistas en menos de 24 horas, un colectivero ayer por la tarde que fue baleado en la zona del cráneo, de la línea K. Por la noche balearon una comisaría, la comisaría 15, incendiaron un taxi también en Rosario. Hay una ola muy pero muy importante de hechos delictivos que preocupa sobre todo a la ciudadanía rosarina en general porque están pagando inocentes, si se quiere. En este caso son taxistas, son trabajadores, colectiveros y no se sabe cómo puede llegar a continuar esta situación. Si bien desde el gobierno, ayer lo escuchábamos al gobernador, por ahí tratando de desvincular esto que está pasando con la publicación de estas polémicas fotos, de las requisas en Piñero. Desde el gobierno, por ejemplo, Cococcioni hace minutos en la conferencia de prensa lo que dijo al ser consultado si se arrepentía por ahí de haber publicado estas imágenes. No, no estoy arrepentido, sí estoy arrepentido de no haber hecho cosas más severas, o sea, redoblan la apuesta desde el gobierno provincial. Y además afirmó, nosotros no vamos a sentarnos con la ranchada a negociar nada. Esas fueron las palabras del ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni hace minutos. Ayer por la noche hubo una reunión de urgencia entre el ministro, el gobernador, también integrantes del Ministerio de Seguridad a nivel nacional, del Ministerio Público de la Acusación, esto fue todo en Rosario. Hoy el gobernador incluso no va a ir a la reunión en Buenos Aires, que está prevista con funcionarios del gobierno nacional. Va a ir, sí, la vicegobernadora Gisela Scaglia. Hay actividades suspendidas en Rosario. Bueno, el servicio de taxis está suspendido, colectivos también están de paro después de lo ocurrido ayer. Se suspendieron las actividades por el Día de la Mujer, por ejemplo. La marcha ha sido suspendida a raíz de que no están dadas las garantías para poder hacer este tipo de cuestiones, de eventos. Pero vamos a escuchar lo que decía el ministro Pablo Cococcioni hace minutos nada más en una conferencia de prensa que brindó a raíz de estos hechos que están ocurriendo en Rosario, en la ciudad del sur provincial en los últimos días. Estamos trabajando desde el primer momento con todos nuestros recursos investigativos, codo a codo con la Fiscalía de la provincia de Santa Fe, para realizar todas las medidas investigativas del caso, esclarecer los hechos y llevar a los autores ante la justicia y aplicar las penas que correspondan. Bueno, anoche se han llevado a cabo una serie de allanamientos vinculados con algunos de estos hechos. Por supuesto que no puedo dar mayores detalles del resultado investigativo para no entorpecer justamente el esclarecimiento de estos hechos, que es la prioridad número uno, pero ha habido resultados positivos y vamos a dar con los responsables y llevarlos a la cárcel a la brevedad. Ministro, ¿a qué adjudican esto, por lo menos en principio? Entiendo que a estas alturas ninguna línea investigativa se descarta. Es decir, uno puede hacer una conjetura de dónde viene esto, si es por haber ajustado la cárcel, si es por haber ajustado la calle, si es por... La realidad es que pronunciarnos en favor de una posible hipótesis investigativa, lo que haría es guiarnos, sesgarnos a ir por un solo camino y anular otras vías de investigación posibles. La realidad es que se están agotando las líneas investigativas. Si nosotros lo que estamos haciendo asimismo es adoptar las medidas de refuerzo de la seguridad urbana, en todo en cuanto es materia de nuestra competencia, estableciendo una coordinación con las fuerzas federales, el gobierno de Santa Fe y el gobierno nacional van a hacer todo lo que haya que hacer para restablecer la paz social. Esto también tenemos que decirlo, se va a hacer todo lo que haya que hacer en el marco de una decisión política de no negociar con las mafias. Nosotros no vamos a sentarnos con la ranchada a negociar nada. Nosotros vamos a seguir con una política muy estricta y de mucha firmeza contra las organizaciones criminales y les vamos a demostrar que el Estado puede mucho, pero mucho más que ellos. ¿Están arrepentidos de haber subido esa foto al estilo Bukele? No, estoy arrepentido de todo lo que podríamos haber hecho mucho más severo, pero ahora lo vamos a hacer. Ministro, ¿va a llegar la Ministra de Seguridad Patricia Burrich, el Presidente Mirai, a la ciudad de Rosario? No tenemos la confirmación, pero esperamos que se den las próximas horas algún contacto para una mayor coordinación, pero desde ya que, desde las horas de anoche, ya tenemos por lo menos la puesta a disposición, toda la colaboración de las autoridades nacionales para con nuestro gobierno.